El deporte tiene que ver con fútbol total, por las cosas que nosotros podemos llegar a decir acá. ¿Cosa de qué? De fútbol, crítica, comentario. ¿Qué tan grave puede ser lo que se dice acá para que no hable Real Madrid? Real Madrid, probablemente es la institución más grande del mundo enojada con nosotros. Hablá, pucha, que somos importantes, ¿eh? Lo que hemos conseguido, nosotros no nos infla el pecho, qué orgullo, ¿no? Real Madrid, ayer veía, hablaba con Binesport, con diferentes cadenas, con Alsací, no sé, todas, las que tienen derecho, ¿no? Y cuando toca a nosotros, no, nosotros hablaban los muchachos de Eibar, pero Real Madrid, reitero, informó a la Liga que no va a hablar con DirecTV Sport. Raro de Real Madrid. Yo creo que Florentino Pérez no está al tanto de esto. Yo creo, ¿eh? Porque no es sensato que un aliado como es DirecTV en la Liga, un aliado como es DirecTV con Real Madrid, o sea, queremos Real Madrid TV, digamos, no darle la chance a hablar, hablar de fútbol en definitiva. Porque el programa es una cosa y la señal es otra. Entonces, me llama la atención esta torpeza del Departamento de Comunicación de Real Madrid. A mí me llama la atención. Por eso yo digo, Florentino evidentemente no está al tanto, y ojalá le llegue esto, porque los que están a cargo del Departamento de Comunicación, tengo entendido un tal Juan Camilo Andrade, que lo he nombrado en una oportunidad, que hace casi todo mal, sigue haciendo cosas mal y cometiendo errores graves. Y esto es, para mí es grave porque, a ver, yo no creo que sea así, pero las sensaciones de discriminación, que somos latinoamericanos, discriminamos, no hablamos con DirecTV Sport, de censura, no hablamos. Yo no creo que Florentino Pérez no quiera o no permita, Florentino, uno de los más grandes presidentes de la historia, no permita que hable Real Madrid con DirecTV Sport, es rarísimo, muy raro. Quiero creer que es una mera torpeza del Departamento de Comunicación que se va a subsanar. Quiero creer, ojalá así sea, porque la verdad me sorprende. En todos los casos tengo que decir, bueno, qué importante que es fútbol total, qué importante que sea este programa, es tremendo, que Real Madrid dice, no hablamos con DirecTV.